La bioética es la rama de la ética que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos vinculados a las ciencias de la vida y la investigación en el marco de los derechos humanos. El estudio de la bioética surge como respuesta al vertiginoso avance científico que experimenta el mundo en el siglo XX y que encuentra algunas de sus consecuencias más lesivas para la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. En los años 70 se profundiza la reflexión bioética en el campo de las ciencias de la salud. Es así que en 1989 se formó un grupo de estudio de la bioética en el Consejo de Salubridad General de México, el cual, por iniciativa del doctor Manuel Velasco Suárez, deriva en 1992 en la creación de la Comisión Nacional de Bioética o Conbioética. Desde su creación, la Conbioética promueve el conocimiento y aplicación de la bioética en México en los ámbitos científicos de la tecnología y la salud, con perspectiva social y global. También fomenta la reflexión y deliberación de temas relacionados con la vida en el planeta, además de hacer planteamientos éticos y normativos para la atención, investigación y docencia en salud. En el año 2000, la Comisión adquiere carácter permanente y en 2005 se convierte en órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa. Originalmente, la Comisión Nacional de Bioética se instala en el antiguo claustro de San Pablo, en el Hospital Juárez del Centro, en la Ciudad de México, y en enero de 2012 se inaugura la sede actual, ubicada en la Alcaldía Tlalpan. Como parte de sus atribuciones, la Conbioética propone políticas públicas en salud y es órgano de consulta nacional sobre temas bioéticos. También promueve, en el territorio nacional, la creación de comisiones estatales de bioética y registra, evalúa y da seguimiento a los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación. Además, brinda apoyo a la capacitación y fomenta la enseñanza de la bioética para la atención, investigación y docencia en la salud. Entre los eventos de trascendencia internacional que ha organizado la Conbioética y en los que México ha sido sede, están el XII Congreso Mundial de Bioética y la X Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética Bioética, con la asistencia de un gran número de países y especialistas. Ambos eventos se llevaron a cabo en 2014. Además, la Conbioética ha expandido su presencia nacional e internacional, al vincularse a diversos organismos. En México, relativos a educación, investigación, salud e impartición de justicia. Y en el extranjero, a la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la UNESCO, entre otros. Ratificando la trascendencia nacional e internacional de la bioética, en el mes de septiembre de 2022, la Conbioética lleva a cabo, como parte de los eventos conmemorativos de su 30 aniversario, el Congreso Internacional de Bioética 2022, con sede en nuestro país y con la participación de reconocidos expertos y asistentes interesados en la bioética. Durante tres décadas, la Comisión Nacional de Bioética ha desarrollado con gran compromiso las tareas encomendadas conforme a su objeto. Ahora enfrenta nuevos desafíos en el camino a la consolidación de una cultura de la bioética en México, para el bienestar social, en el marco de la protección de los derechos humanos. Conciencia, con salud, con humanismo, con bioética. Gobierno de México Gobierno de México Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias!